Es jueves, jueves, 11, sí, 11 de marzo del 2021, 11 días de este, el tercer mes de este año difícil, complicado y preocupante, un mes y año de verdad, complicados en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas por supuesto sanitarios con este problema, con esta pandemia de este coronavirus, la SARS-CoV-2, la COVID-19, así como usted lo escucha. Si usted lo sabe y de manera constante, lo vive. Y a esto agreguémosle los temas de corrupción y de la mano, la inseguridad. Triste y lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, el tema de corrupción sigue vigente. El tema de corrupción, que no, que no para. Triste y lamentable, pero es una realidad. Una realidad que se ve y se vive en los diferentes rincones de nuestro país. La corrupción en los diferentes niveles de gobierno, la corrupción en todos lados y, como le digo, atrás y de la mano, siempre va el tema de inseguridad. Es triste y lamentable que de manera constante demos cuenta, documentemos las muestras de músculo que los grupos criminales dan en los diferentes, o hacen en los diferentes lugares. Y esto, todo porque las propias autoridades, pues son, en muchas de las ocasiones, aliados de estos, de estos criminales. Así como usted lo escucha. Lejos de que hagan lo que les corresponde, lo que les mandata la constitución política de los Estados Unidos. Mexicanos prefieren aliarse con el enemigo, como luego se dice, incluso el propio dicho popular lo dice. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Y pareciera que así, que así son las cosas, que así es como se dan las cosas. Pero es triste y lamentable que de verdad, escuchemos luego testimonios que hablan de que incluso en la actualidad, hasta la Guardia Nacional, pues luego está al servicio de grupos criminales. Es triste y lamentable saber que diferentes autoridades policiacas están a las órdenes de los criminales. Es lamentable, de verdad, el escuchar testimonios, el ver luego videos o fotografías donde efectivamente se les ve a grupos criminales acompañados de personal policiaco. Esto para luego ir a combatir al enemigo y tratar de recuperar por un lado plazas o quitarle la plaza donde no han tenido control. Esto en diferentes, de verdad, en diferentes lugares. Y marcan su territorio, como hemos visto que lo hacen en el estado de Michoacán. Sí, el estado de Michoacán, uno de los estados más corruptos del país. Y por ese motivo, los grupos criminales dan muestra de músculo en los diferentes rincones. Por un lado, en la región de Tierra Caliente, los llamados Viagras o estos cárteles denominados cárteles unidos. Sí, donde participan varios, varios grupos criminales. De estos que dejaron o que dejó como herencia el propio Alfredo Castillo Cervantes, quien estuvo aquí como comisionado para la seguridad en Michoacán. Y por supuesto, su brazo derecho, quien llevó el tema operativo y el que negoció con todos estos criminales. El hoy Adolfo Peralta, mejor conocido como el yanqui. Actualmente desempeñándose como fiscal en el estado de México, de donde es originario. Así, como usted lo escucha. Si anteriormente había uno o dos grupos criminales, ahora cuando menos, escuche usted, en la entidad hay entre ocho a nueve grupos. Así, como usted lo escucha. Y lamentablemente, los habitantes son los que pagan. Los habitantes son los que, pues luego sufren. Los habitantes son quienes son víctimas de estos grupos criminales. Víctimas de secuestro, víctimas de extorsiones, víctimas de asesinatos y, por supuesto, también de violación de mujeres. Hay quienes denuncian. Y hemos escuchado los testimonios de familiares de estas víctimas. De cómo violan en su propia cara, en presencia de ellos, a sus esposas, hermanas e hijas. Lo han denunciado. Pero las autoridades no hacen ni han hecho nada. Le han suplicado, le han pegado el grito, le han dicho al propio titular del Ejecutivo de Michoacán, a Silvano Aureoles Conejo. Y este se ha hecho de oídos sordos y de vista ciega. Por supuesto, no habla siquiera del tema. Así, como usted lo escucha. Después del cansancio, han tenido que, pues, tomar las armas. Tomar una difícil decisión de instalar barricadas para ser ellos los que se encarguen de la seguridad de sus pueblos. Y una vez que ya se han manifestado de esta manera, el gobernador del estado de Michoacán los llama criminales. Así. Hemos escuchado los discursos. Hemos escuchado luego las entrevistas donde el propio gobernador, Silvano Aureoles Conejo, pues, dice que son grupos criminales o que atrás de ellos hay grupos criminales. Y así. Como usted lo escucha. Y los grupos, sí, los delincuentes empoderándose. Los delincuentes con el control. Es lamentable, de verdad, lo que se registra en este municipio de Ciudad Hidalgo. En el lugar conocido, y seguro estoy, usted también lo conoce, Los Azufres. Este lugar turístico, este lugar precioso. De verdad, con paisajes hermosos por la naturaleza, precisamente lo que se ve allí. Los bosques, lagos balnearios, no lagos, presas, además allí, en este lugar. Y los criminales, escuche usted, como es una zona de aguas termales, los criminales, en cada uno de los balnearios de estos negocios que hay en el lugar, donde hay actividad económica, por supuesto, les cobran su cuota, la extorsión. Y en cada uno de estos lugares donde tienen la señalización, el nombre del negocio, ahora los ve con pintura de esta, de aerosol, como han marcado su territorio. Siglas por todos lados, la familia michoacana presente, la familia michoacana, y la familia michoacana, este cártel que opera allí. Así, como usted lo escucha. Los propios, los propios empresarios, preocupados por lo que pasa, preocupados por lo que se registra, han dicho, han pedido al gobierno del estado de Michoacán, al propio gobernador, a Silvano Aguilés Conejo, que los ayude, que los apoye, porque estamos ya en estos días próximos a la llegada de la Semana Santa, que ya prácticamente ha comenzado con estos días de Pascua. Y es cuando se reactiva la economía de estos negocios, de estas empresas. Pero, como están las cosas con los grafitis, como los propios criminales han marcado el territorio, dicen que así, el turismo no llegará. Que así, el poco, o los pocos visitantes que podrían ir, se van a dar la vuelta, la media vuelta y van. Y no se van a quedar. Porque, por todos lados, así como usted lo escucha, está marcado por este grupo criminal que opera en esa región, que es la familia Michoacana. Pero, en fin, así las cosas, así la realidad en el estado de Michoacán. En este estado, el más corrupto, o uno de los más corruptos de nuestro país, en donde pareciera, escuche usted, que fuera un requisito el ser corrupto para poder formar parte de este gabinete. De verdad. Porque vemos, escuchamos, denuncias y demás de los propios ciudadanos señalando a funcionarios. Entre ellos, usted lo conoce, a Jorge Alvarado Serrato, el más corrupto en la historia de tránsito del estado de Michoacán. Este director, que dice y presume de manera constante ser compadre del titular del Ejecutivo. Y pareciera que sí. Porque el gobernador del estado de Michoacán, lejos de hacer lo que le correspondería en un determinado momento, después de los señalamientos, que no es uno ni dos, son decenas y centenas de señalamientos en este sentido. No hace nada. Al contrario, lo protege, lo cuida, es intocable. Jorge Alvarado Serrato, con toda su granja, que el pollo, que el pato, que el chuki, todos estos sujetos que tiene ahí a su lado y a su servicio. Los encargados de obligar a los elementos de tránsito a extorsionar, a cumplir con una cuota económica diaria, pero además con una cuota de remisión de vehículos a los corralones, a estos corralones particulares con los que tiene negocio Jorge Alvarado Serrato. Pero en fin, así las cosas.